Bueno, bueno, ¿arrancamos ya? ¿Micrófono tenemos para los participantes? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ya un poquito tarde, ¿no? Ya corrió el día, bien. Pero vamos a cerrar con algunas cosas bastante interesantes, que es el tema de incubadoras y aceleradoras, que yo creo que es muy adecuado para cerrar, porque vamos a hablar un poco de apoyos, de expectativas, de manejo del fracaso y del error, de acompañamiento, de algunas cuestiones que hacen las incubadoras y las aceleradoras, además del tema de financiamiento, por supuesto. Y tenemos a tres invitados de super lujo, que yo les pediría que se presentaran primero ellos, y al final, el burro por atrás, ¿no? Por supuesto. Adelante, amigos, por favor. Al final, digamos. Yo soy Marcos Santos, el director de Guaira, México. Buenas noches, yo soy Fernando Lelo de la Rea, director de Venture Institute. Buenas noches, soy Rodrigo Villar, director general de New Ventures México. Gracias a los tres. Yo soy Alberto Peniche, vengo del Tecnológico de Monterrey, del parque empresarial, en donde también tenemos la tarea, la actividad de incubación y de aceleración. Yo quisiera abrir el panel, poniendo una pregunta en el centro, porque me parece que cuando hablamos de aceleradoras y de incubadoras, en este caso, a lo mejor, más de incubadoras, hay cierta confusión en cuanto al término, y lo que quiere decir una incubadora, una aceleradora, ¿qué hace realmente una incubadora, una aceleradora? Tenemos ahí nosotros, por lo menos en la experiencia del campus, tarea en los dos sentidos, y me parece que a veces las cosas van muy bien, que bueno, es muy feliz el tema, pero cuando algo sucede en el camino, cuando las cosas no suceden, como todos esperamos, hay un tema de expectativas, quizás, que no se atendieron correctamente, en donde a lo mejor no se hablaron claras las cosas, en donde a lo mejor los dos extremos, o los dos participantes, tanto incubado como incubadora, o acelerado como aceleradora, no tenían bien a bien una claridad contundente de qué estábamos hablando, de que teníamos que hacer cada uno de los elementos de la ecuación. Me gustaría abrir con ese tema y empezar a clarificar un poco qué hace la incubadora, qué hace la aceleradora, hasta dónde llega, coachea, no coachea, transmite experiencia, pero hasta dónde, en fin, qué nos podrían comentar al respecto. Bueno, en México, no es necesariamente la definición correcta, pero en México, como se define una aceleradora y una incubadora, una incubadora básicamente es una entidad que apoya a empresas antes de su fase comercial, y una aceleradora es una entidad que apoya a empresas ya cuando tienen un producto o servicio, ya cuando están a punto de comercializarlo. Entonces, en el caso de la primera, bueno, el apoyo es en la creación de un producto o servicio con financiamiento, con contactos para empezar a probar la aplicación, el producto o servicio, etcétera. Y en el caso de la segunda, es más apoyo en cuanto a la comercialización del producto o servicio, qué tipo de mercados va a ir, contactos, networking, etcétera. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcus y me parece que este tema de semántica sí es importante profundizarlo, tal como señalas por un tema de expectativas. Desde hace muchos años existen las incubadoras y tradicionalmente en México se ha asociado la incubación con una relación más de universidades y por lo tanto con un compromiso más académico o de enseñanza o de formación que un enfoque de alcanzar ciertos objetivos empresariales o de generación de valor. Afortunadamente, eso está cambiando. Afortunadamente, en las definiciones se está aclarando la separación entre esta incubación de cerca de 550 incubadoras que existieron durante mucho tiempo certificadas por la Secretaría de Economía. Incubación más enfocada a la generación de valor, incubación de alto impacto, han llamado, es el modelo de aceleración semilla, como le llaman en Estados Unidos, y aceleradoras más enfocadas a, como su nombre lo dice, acelerar el proceso comercial o de ventas. Pero la separación ayuda porque sí ayuda a las expectativas. ¿Qué vas a recibir de una incubadora? ¿Qué te está prometiendo? ¿Te está prometiendo una preparación para una salida al mercado más fuerte para asegurarte que creas capturas de valor, un modelo de negocio más sólido? ¿O hay un compromiso todavía ligado a una formación académica, a la generación de patentes o de expedientes para una tesis o para unas pruebas de laboratorio? ¿Qué estás esperando? Y la semántica está ayudando a aclarar mejor eso. Bueno, yo coincido con los dos. Yo nada más, nosotros somos una aceleradora. Yo pensaría que nosotros agarramos empresas ya post-comercial. Nosotros somos a lo mejor más, pues nos vamos por el lado más fácil porque agarramos empresas que ya son exitosas. Yo creo que nosotros, lo que vemos a las incubadoras es agarrar una idea y transformarla en un negocio. Que realmente pasar de ese concepto a una empresa en marcha. Nosotros como aceleradora buscamos empresas que ya son exitosas, que ya probaron que su modelo tiene un mercado, ya están vendiendo. Y nosotros, toda nuestra metodología, lo que buscamos es acelerar su crecimiento. Buscamos empresas que ya van creciendo y tratamos de hacer ese apoyo que hace que realmente despunten y puedan dar un crecimiento exponencial. Es realmente lo que nosotros entendemos más de la aceleradora. También es un término muy complicado porque creo que hay una delgada línea entre qué es una consultoría y qué es una aceleradora. Creo que cualquier consultoría te ayuda a crecer. Cualquier consultoría te ayuda a mejorar tus ventas, te ayuda a reducir tus costos y todo eso. Entonces, yo creo que ha habido también mucha confusión entre aceleradoras, quién es un consultor y quién es una aceleradora. Nosotros, como New Ventures, lo que pensamos es que nosotros, lo que tratamos de hacer o el producto final de nuestros servicios es desarrollar el plan estratégico de crecimiento. Nos enfocamos no en arreglar los detallitos de finanzas o comercial, sino realmente buscamos hacer una estrategia como más global de la empresa que pueda detonar su crecimiento. Gracias, Rodrigo. En el tema de expectativas, por lo menos desde la parte que nos toca ver a nosotros, muy universitario, muy de campus, como bien lo dices, Fernando, hay un tema que, por lo menos en nuestro campo, causa ahí cierto escosor o cierta fricción a veces. Y a mí me gustaría conocer la opinión, porque es un tema muy socorrido y me gustaría conocer la opinión de ustedes. ¿Hasta qué tanto, hasta qué punto el involucramiento? Porque es una relación muy intensa, ¿no? Tanto acelerado como incubado, con la incubadora y con la aceleradora, se convierte en una relación muy intensa, para bien y para mal. Hay inclusive temas hasta de coaching, ahí de repente involucrado, en fin. Bien, ¿hasta qué punto esa relación se puede tornar en un tema mucho más emocional o mucho más de que el responsable por parte de la aceleradora o de la incubadora incida de más en el negocio o no? ¿Cómo lo han manejado ustedes o cómo lo ven en la experiencia que ustedes tienen en sus organizaciones, cada uno de ustedes? Si me permiten, en nuestro caso, y creo que va a ser útil el contraste, nosotros somos una incubadora de alto impacto y tomamos empresas mucho antes de haber demostrado su potencial comercial o de hacer un plan de crecimiento. Realmente, tomamos empresas para asegurarnos que tienen un modelo de negocio que les permita capturar valor para sus accionistas, etc. Esta tensión que describes, me parece que es un debate interesante. Mi posición personal es que es un mercado y que cada quien decida y el chiste es que se conozca. Oye, esta incubadora tiene un modelo muy de mentoría, muy de ven cuando me necesites, tú vas solo. Esta otra tiene un modelo de militar, de gritarte. Pues que se conozca y que cada quien escoja. Hay emprendedores a los que les sirve. Oye, yo lo que necesito es que me abras puertas. Otros que necesitan, oye, yo lo que necesito es que me enseñes de las áreas en las que no soy experto. Y hay otros que lo que necesitan es un chicote, someterse voluntariamente al chicote durante un tiempo para asegurarse que salen. Mientras las expectativas de qué ofrece cada una sean claras, yo creo que todos los modelos se valen. O sea, en Guaira nosotros ganamos también ideas para tratar de convertirlas en empresas. Por lo general son proyectos. Sí generamos mucha presión en los emprendedores. Buscamos, porque nosotros también somos un startup y nosotros también tenemos que generar resultados. Y bueno, tratamos, lo primero que hacemos es que hacemos una especie de diagnóstico de cómo están las empresas. Muy similar, me imagino, a lo que ustedes hacen. Y en base a eso sabemos qué necesidades tiene cada una de los proyectos. Pero sí tenemos una exigencia importante. Ahora, es muy importante que entiendan, digo, emprender es algo muy situacional. Yo tengo experiencia de 20 años de ser emprendedor y llegan chavos con nosotros que nunca han emprendido. Entonces, de repente te hacen preguntas tan sencillas como, oye, le hablé por teléfono y no me contesta, ¿ahora qué hago? Le dices, bueno, háblale otra vez. Y te dicen, gracias. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser que no se le haya ocurrido esto a él? Pero nunca había pasado por esa situación de que no le contestaran el teléfono. Entonces, hay muchas situaciones por las que sabemos que van a pasar en las cuales nosotros tenemos experiencia y tratamos de ayudarles a sobrepasarlas más rápido, ¿no? A que los golpes que seguramente les van a llegar sean menores y se puedan recuperar más rápidamente. Sí, igualmente nosotros, yo creo que en el tema de las incubadoras es una relación mucho más intensa. Nosotros, en algún momento, se nos ocurrió experimentar con una incubadora después de tener ya varios años acelerando y nos dimos cuenta que es muy diferente porque nosotros tratamos con empresarios que ya están en la operación y realmente nuestros servicios son como más de fuerita, ¿no? Como irlos guiando, pero ellos ya están en lo suyo, ya están vendiendo, están operando. Y cuando tratamos con la incubadora nos dimos cuenta que el emprendedor está en una etapa donde necesita mucho más atención porque es mucho más circunstancial. De repente el emprendedor empieza con algo y conoce a alguien y cambia totalmente su modelo un día para otro. Entonces, el emprendedor necesita ese coaching como de todo el tiempo porque todo el tiempo está viendo nuevas ideas, apenas está moldeando lo que va a hacer. La empresa está vendiendo y pues simplemente hay que llevarla por un buen camino. Entonces, es muy distinto yo creo que el tipo de involucramiento. Nosotros también, el tema de expectativas es muy claro porque yo creo que y cada año hacemos más énfasis exactamente claro qué es lo que pueden esperar porque a veces que pasan un proceso de aceleración y dicen, oye, es que no me diste nada. Bueno, no funciona con todos. Yo creo que nosotros somos muy claros. Es un proceso donde los vamos a guiar por ciertas cosas. Van a sacar unos documentos pero depende del emprendedor. Nosotros tenemos emprendedores de todo tipo. Tenemos desde una persona de 70 años que toda su vida fue ingeniero, inventor y se encontró algo hasta que hasta el que vino regresando al MBA de Stanford y es el cuarto negocio que hace. Entonces, lo que le puedes dar técnicamente a uno o a otro es bien distinto. Entonces, yo creo que es bien importante que que nos podamos adaptar un poco a las empresas pero sobre todo que ellos entiendan exactamente qué es lo que pueden esperar de nosotros. Gracias, Rodrigo. Oye, a ver, mencionaban dos palabras aquí que creo que llaman mucho la atención cuando hablamos de incubadoras, aceleradoras. Una, creo que tú dijiste, Marcos, los golpes y luego la palabra emprendedor que es todo y nada y hoy está muy de moda y es un lugar común y a lo mejor hay que contextualizar un poquito más pero ¿cómo influye la incubadora y la aceleradora en este caso en los golpes, en el manejo de los golpes? O sea, funciona la incubadora y la aceleradora tiene un papel en ayudar al incubado, al acelerado a manejar el error, a manejar el fracaso, a solucionarlo rápido, a fallar rápido, a irse rápidamente a la siguiente, como en rally, que traían aquí hace rato, a la siguiente etapa y sanar la herida muy rápido. O sea, ¿cómo funciona ahí? ¿Hay ese papel o no? Mira, de nuevo, esto es muy situacional. ¿Hay emprendedores y hay situaciones en donde no dejas que se den el golpe? Bueno, lo primero es que les decimos que se van a dar golpes, ¿no? O sea, de una vez, sépanse el que quiere emprender. Si no hay golpes es porque no están emprendiendo, porque seguramente algo están haciendo mal. Pero en algunos casos dejamos que se den el golpe, en algunos casos no dejamos que se den el golpe. Yo soy de la opinión de que tienes que aprender a veces dándote el golpe y sabiendo que hay un poste ahí, ¿no? Para poderlo evitar la siguiente vez. Pero también funciona, o sea, en un país que es relativamente todavía hostil para emprendedores, aunque estamos mejorando, lo que tratamos de crear es un micro ecosistema para que se, digamos, se haga más leve esa hostilidad hacia los nuevos emprendedores. Y esto implica que los golpes son golpes pero son menores, que la recuperación es más rápida, que tienen un cocheo para salir de los problemas, ¿no? Sí, yo coincido y regreso un poquito a la semántica. A mí la idea de la incubadora como palabra me evoca la gallina incubando un huevo y hay que proteger al pollito y no le vaya a pasar nada. y a mí no me gustó mucho esa imagen, me parece que al contrario es vamos a enfrentarte con la realidad para que, como dice Marcus, si vas a fallar falles rápido, falles barato, te levantes rápido. Esa confrontación o el primer golpe que te tienes que dar es con el mercado. Al final el mercado es el que valida si tu propuesta de valor es buena o mala. no la valido yo, no la valida la incubadora, no la valida la aceleradora, la valida el mercado. Entonces, enfréntate al mercado rápido y en ese sentido ¿por qué te voy a incubar protegiéndote del mercado rudo y hostil? Pues no, eso es a lo que te vas a enfrentar porque ahí es donde se hacen los negocios. Entonces, sal al mercado rápido, enfréntate en esos golpes y ten el cocheo para darles la vuelta, volverte a levantar, evitar los que puedas evitar, pero no vamos a envolverte en algodón es la entrada al mercado porque ese es tu mejor validador. Yo creo que los golpes igual con CIO todos se los van a llevar. Nosotros creemos que no 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 creamos buenos emprendedores, nosotros vivimos de encontrar a los buenos emprendedores, pero yo creo que no todos tienen ese chip. Yo creo que la principal virtud de un emprendedor es a veces porque todos como dice todos reciben trancasos y yo creo que la principal virtud de un emprendedor es saber tomar la decisión correcta en el momento adecuado. Yo he emprendido como 10 proyectos o empresas y muchas veces suelo contar las cosas que me fue bien, pero si contar las que me fue mal, tengo como unas 50 que son fracasos, pero creo que lo que he aprendido es tomar la decisión correcta en el momento adecuado y me he encontrado en el camino emprendedores que llevan 30 años quemándose el dinero de su abuelita, el fondo para las universidades de sus hijos porque están tercos que quieren sacar una empresa y simplemente no se dan cuenta que ya fracasaron. Yo creo que es muy importante cuando un emprendedor va por un camino y chocas, tienes que tomar el rumbo luego, luego, cuando estás terco y quieres seguir y seguir y seguir, puede ser el peor fracaso que te vas a llevar. Entonces, yo sentiría que los golpes hay que saberlos tomar y hay que saber tomar la ruta correcta lo antes posible. Entonces, yo creo que nosotros tratamos de cobucharlos en eso, pero definitivamente creo que el buen emprendedor es gente que ya lo trae. Hemos notado mucho que el emprendedor que ya es su tercer negocio, el cuarto negocio, lo saben hacer y entienden muy bien cómo tomar estos caminos. Oye, Rodrigo, en ese sentido, yo creo que somos muy dados y nos gusta mucho las mejores prácticas y el benchmarking y rescatar las experiencias positivas y todo, pero en ese sentido el ecosistema emprendedor está haciendo algo hoy para documentar las peores prácticas, lo que no debes de hacer, el establecer una galería de las 10 cosas que nunca debes de hacer o de las 10 conductas que nunca debes de observar porque se me hace que también y a lo mejor en otros ecosistemas, el norteamericano o el británico, hoy hay mucho énfasis en eso, en decir, oye, a ver, te pongo los mejores casos, pero también te pongo los peores casos para que los veas de frente y no te esperes a que a alguien se le ocurra decirte ah, no vais a hacer eso, sino que ahí está documentado, no acabarte el fondo, no exceder un número de intentos en donde ya estás viendo que a lo mejor eso no hay que confundirlo con la tenacidad del emprendedor, no hay una línea ahí muy delgada, pero ¿qué opinan ustedes de esto, de también decir por aquí no, estas cosas no hay que hacerlas, lo estamos haciendo con suficiente desdoblamiento o no, o no se debe de hacer, vacunamos al emprendedor, ¿cómo ven ustedes? Pues mira, creo que hay bastante literatura sobre eso, de hecho en México hay una corriente ahora que se llama Fuck Up Nights que se juntan una vez al mes y son unas reuniones que se juntan a tomar un trago y a platicar de fracasos y ver el fracaso de una manera como lección y como aprendizaje, entonces creo que ha ido tomando fuerza y creo que cada vez hay más de este tipo de cosas en el mundo, yo soy muy empírico y yo creo que el emprendedor debe ser empírico, cuando quieres ser emprendedor del libro, yo creo que depende mucho la personalidad de cada emprendedor y he conocido emprendedores que tienen la mejor estructura y leían todos los libros, saben qué hacer y qué no hacer, pero muchas veces funcionan en mercados perfectos, yo creo que la principal virtud de un emprendedor aparte de sobre tomar los caminos es conocer su entorno, yo creo que cada emprendedor tiene que conocer sus fortalezas, sus debilidades, saber bien dónde está parado y aprovechar lo que tengas, cada emprendedor tiene diferentes cosas, hay unos que son muy inteligentes, hay otros que tienen muy buenos contactos, hay otros que son muy tenaces, hay otros que son muy creativos, entonces yo creo que cada emprendedor tiene que tomar cuál es su fortaleza y cómo la aprovecha a lo mejor, no todos los emprendedores están hechos para todo, entonces creo que es bien importante eso y yo soy un precursor de, yo creo que yo nunca leí de un libro de emprendedurismo para que me, creo que soy más empírico, soy más de experiencia, soy más de lo que veo, pero conozco gente que no podría moverse sin haber leído 10 libros, entonces yo creo que depende de cada uno y yo no me atreví a dar un consejo a nadie, porque yo creo que cada quien tiene que saber cómo opera, pero yo creo que simplemente el emprender es atreverse, sea leyendo 10 libros o como el Borras, cualquier es buena. Coincido, me parece que ser emprendedor, ser empresario significa tomar decisiones, al final cuando llevas una empresa, cuando llevas un emprendimiento es la sucesión de decisiones chiquitas lo que va construyendo una empresa y su estrategia y su destino, tendemos a pensar que es el día que tenga la estrategia perfecta en papel, esto va a ser un camino pavimentado y a mil por hora y no es cierto, no es cierto, lo que sucede es todos los días estás tomando decisiones, todos los días te equivocas en algunas aciertas y pues en la medida que empiezas a acertar más vas teniendo más éxito, por eso la evidencia muestra que son los emprendedores que han fracasado una o dos o tres veces los que tienen más probabilidades de éxito, ¿por qué? porque se entrenaron en tomar decisiones y puedes tomar mejor decisiones porque las contrastas con las malas que tomaste en el pasado y por eso no hay una receta secreta, es pensar todos los días estás tomando decisiones, acostúmbrate a tomar decisiones, acostúmbrate a tener un proceso mental para tu toma de decisiones que analice el entorno como bien señala Rodrigo, que analice las alternativas, se toma decisiones cuando se ven alternativas, si no, no estás tomando decisiones y poco a poco irás tomando mejores decisiones y es el cúmulo de esas lo que hace el éxito en una empresa a mi juicio. Bueno, o sea, 100% de acuerdo, obviamente la toma de decisiones y como dije al principio es muy situacional esto, pero regresando a tu pregunta original, siento que en México, precisamente porque no apreciamos el fracaso, perdemos la oportunidad, quizá con excepción de Fuck Up Nights, de realmente compartir las experiencias negativas y creo que es una buena oportunidad, o sea, muchos esconden su fracaso porque el fracaso no se aprecia, cuando en realidad deberían de estar yendo a pláticas y diciendo por qué fracasaron, qué es lo que le pasó a su empresa, que creo que tiene la misma validez y te genera el mismo aprendizaje que decir qué cosas hiciste bien. El yo escuchar a alguien qué cosas hizo bien, quizá me enseña menos que el escuchar qué hizo mal, porque el hacerlo bien, el copiarlo no es fácil, tendría que ser las circunstancias exactamente iguales, mientras que hacerlo mal es algo que es mucho más fácil de aprender, o sea, hice mal que no me di cuenta que ya no tenía dinero y seguía pagando nómina hasta que se ahogó la empresa, por ejemplo. Bueno, entonces la lección ahí aprendida es planear un poquito antes de que te llegue el momento en que se ahoga. Entonces, creo que como bien dices, tiene mucha validez también las experiencias negativas para el aprendizaje. Sí, nosotros lo vemos más en el, estoy totalmente de acuerdo con Fernando y con Rodrigo, de libro está muy cañón, ser emprendedor de libro creo que ya no... Bueno, solamente de libro. Solamente de libro, ¿no? yo sí, hay buenos apoyos. Excepto que he leído algunos libros. Hay buenas cosas, pero en el sentido en que lo comentas, yo creo que sí, claro, lo importante es la actitud y el drive y el motor y todo esto. Nosotros lo vemos más bien desde el tema a lo mejor de networking o de compartir o de mover algunas experiencias en ese sentido, ¿no? Y eso a lo mejor nos lleva también a otro tema ya para brincar a otra cosa que además yo creo que interesa mucho también, que es el tema del financiamiento, ¿no? Al final también ustedes están en alguna u otra medida también insertos en el tema de financiamiento. Guaira, Fernando, tú también tienes por ahí otro ejercicio de fondeadora, en fin. ¿Cómo está el tema del financiamiento hoy en México? O sea, ¿se necesita dinero para emprender? ¿No se necesita dinero para emprender? Porque a veces yo me encuentro con muchos chavos que te dicen, bueno, aquí está un poco lo que queremos hacer, pero ¿sabes qué? Que no hemos encontrado inversión y por lo tanto no damos un paso. ¿Es válida esa propuesta? ¿Se requiere de la inyección de capital? ¿Se busca en el camino? ¿Cómo se busca? ¿Cómo está el rollo ahí un poco? Bueno, la primera inyección de capital en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento es la inyección lo que se llama swear equity, que es el sudor que le ponen los emprendedores con su trabajo, ¿no? Un emprendedor que te dice, ¿sabes qué? No he conseguido dinero por lo que no he hecho nada, probablemente no es un emprendedor que a nosotros nos interesaría. Yo creo que tienes que demostrar que realmente tienes ganas de hacerlo, tienes que demostrar que puedes hacerlo, tienes que demostrar que te vas a comprometer con el proyecto y entonces y entonces vas a traer dinero, ¿no? Y bueno, en tu segunda pregunta, yo se lo paso a Fernando y a Rodrigo, pero tu segunda pregunta, empieza a haber dinero en México, estamos todavía muy lejos de donde queremos estar, pero yo soy una persona que me fijo mucho más en dónde vamos que en dónde estamos, ¿no? Y creo que vamos bien, creo que en México está empezando a generarse una industria de capital, ha habido muchos esfuerzos de gobierno del INADEM, el Instituto Nacional de Emprendedor de la Secretaría de Economía, de NAFIN, están inyectando dinero a las empresas, están creando fondos y están creando fondos de fondos que le invierten a estos fondos y creo que el conjunto de todo esto ha detonado algo que teníamos dormido durante muchos años que era la industria de capital de riesgo. Faltan muchas cosas, ¿no? Pero no se las voy a decir, yo creo que los dejo a ustedes también. Sin duda estamos viviendo un momento de grandes cambios en temas de financiamiento. Lo primero a tu pregunta enfatizar, en cualquier lado del mundo, en Silicon Valley inclusive, la inmensa mayoría de las empresas que se lanzan son bootstrapped, son sin financiamiento externo, más allá del swear equity y algunos ahorros, pero no reciben financiamiento institucional hasta que están bien entradas en la operación y eso me parece peligroso el pensar que toda empresa para arrancar necesita una ronda de financiamiento previa, no es el caso en México pero tampoco es el caso en el resto del mundo. Ahora, el hecho de que exista financiamiento y que cada vez exista más en México, por supuesto, favorece la creación de más y mejores empresas y eso es muy positivo. Como bien señala Marcos, empieza a ver ya programas, empieza a ver cada vez más fondos, existen distintos instrumentos en las diferentes fases y esto es como una cadenita y algunas empresas entran más adelante, algunas más atrás, depende de sus objetivos, esto es muy caso por caso, pero existen opciones, existen opciones, nosotros ofrecemos al mercado fondeadora como una plataforma para hacer una mini prueba y validar si el mercado lo ve atractivo y puedes levantar 50, 100 mil, 200 mil pesos y ver si esto vuela y la gente lo quiere. Existen programas de incubación que acompañan con recursos, por supuesto Wirehouse uno de ellos, nosotros a diferencia en Venture Institute no ponemos recursos en nuestra incubación y son modelos distintos y después existen fondos que van acompañando y nosotros como otro brazo y otra empresa tenemos un fondo que puede hacer aportaciones de 1, 2, 5, 10 millones de pesos para asegurar la siguiente fase o la fase semilla. Empieza a ver eso, vamos a ver más historias, ojalá veamos historias de éxito, lo que no hay que olvidar y esta parte siempre la enfatizo cuando hablo de financiamiento es los recursos que existen vienen de gente que ha creado un patrimonio, sean patrimoniales, sean personas físicas, sean empresas y que decide invertirlo para sacar un retorno mayor. Entonces, no son recursos que están viendo a quien apoyan porque les gustan las ideas o porque les gusta, están viendo un potencial de negocio y entonces hay una responsabilidad de los administradores de los fondos y de quienes reciben esos fondos una responsabilidad fiduciaria de buscar que eso sea maximizado. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Cuando se habla de financiamiento estamos hablando de posiciones de capital en sus diferentes medidas dentro de un continuo pero que están buscando maximizar su retorno y que tenemos una responsabilidad de hacer que eso pase apostándole a cosas que creemos que van a ser exitosas. Entonces, eso tiene que estar muy permeado del lado de quienes manejan los recursos y del lado de quienes los reciben. Sí, igual coincido también, creo que siempre que me ponen encuestas de en qué nivel ranqueas el financiamiento para un emprendedor yo siempre lo pongo como en tercero. Yo coincido que hay muchas formas de financiarse y creo que la forma más fácil de financiarse es con talento. yo creo que el emprendedor que es un buen líder sabe agarrar talento es el primer financiamiento que tienes el cómo convences a un amigo cómo convences a un mentor a un socio que le entren y donen tiempo. Ese es el primer financiamiento que tienes que encontrar y muchas veces el más difícil. Yo tengo un proyecto que conseguí financiamiento del BID y de otros donantes y no encontré un emprendedor simplemente tengo el dinero y no tengo quien quiera echar a andar el negocio si alguien quiere me avisan pero realmente das cuenta lo importante que es el talento y cuando hay talento el dinero viene solo. La verdad es cuando tienes un buen emprendedor con un buen equipo que entienden bien su contexto que saben bien cuál es su modelo de negocio el dinero sobra. En México hay mucho dinero y si no son fondos institucionales al amigo al tío cuando tú ves una persona que está brillando se te acercan cuando realmente hay mucho dinero. Nosotros en New Ventures tenemos un fondo que se llama Dove Capital que puede hacer inversiones desde un millón de pesos hasta 30 millones de pesos o más nosotros un poco montamos el fondo porque nosotros somos una aceleradora especializada nosotros nos especializamos en acelerar empresas en sectores ambientales o sociales entonces nos dimos cuenta que era un sector muy especializado hicimos un fondo para invertir en este tipo de empresas es un fondo nuevo tenemos 20 millones de dólares pero concido no es fácil cuando te empiezas a hacer muy institucional es un fondo muy institucional pero yo creo cuando alguien está emprendiendo lo que menos tiene que pensar es en dinero tiene que pensar en cómo van a traer talento en cómo se van a diferenciar de otros y el dinero va a llegar cuando tienen un buen concepto el dinero de alguna u otra manera va a llegar oye Rodrigo y en este caso vemos aquí un evento como este mejor y Marcos ahorita me va a sacar del foro pero muy basado en tecnología muy basado en capacidades tecnológicas programación y una serie de cosas muy interesantes pero yo preguntaría hoy dónde están las oportunidades hacia dónde quizás debiéramos enfocar la búsqueda de talento hacia tecnología o hacia no tecnología ahorita que tú decías emprendimiento social sustentabilidad que a lo mejor sí tiene una liga directa con capacidades tecnológicas pero a lo mejor hay también proyectos sociales hoy que andan por ahí emergentes y que son muy interesantes porque subsanan necesidades que eventualmente pueden inclusive ser negocio hoy México por dónde debe o por no debe porque no creo que sea un deber ser pero dónde hay oportunidades o dónde los que están interesados pudieran decir oye a ver la oportunidad está aquí que no está saturado aquí que no necesariamente todo el mundo está volteando a ver y a lo mejor un chavo por ahí o no tan chavo puede decir oye yo tengo una idea que tiene que ver con X proyecto pero no es tecnología entonces mejor ni le pegamos porque el siglo XXI es de la tecnología ¿cómo ven ustedes en la experiencia de lo que hacen cotidianamente esas inclinaciones hacia un lado hacia otro? Bueno en nuestro caso les decía que somos empresas ambientales sociales y yo les diría que solucionar los principales problemas que hay en el planeta son los negocios del futuro cada vez hay menos agua cada vez hay menos árboles cada vez hay menos petróleo entonces cualquier empresa sea con tecnología o no encontrar soluciones para estos problemas son los negocios del futuro nosotros las empresas que estamos ayudando en temas más sociales por ejemplo ahorita invertimos una empresa en educación hay 700 mil estudiantes que no pueden acceder a la universidad porque no tienen un crédito educativo hay 7 millones de familias que viven en casas de cartón entonces estamos viendo empresas que están encontrando formas con tecnología con diferentes modelos de negocio que están atendiendo a esta necesidad entonces yo siempre digo que lo que nosotros hacemos si ustedes como emprendedores dejan de ver un tema por ejemplo la falta de vivienda en vez de verlo como un problema que tiene que atender el gobierno la filantropía lo ven con decir oye hay 7 millones de personas que necesitan una casa lo ven como una oportunidad de negocio es un negocio gigantesco entonces yo creo que si empezamos a ver las problemáticas sociales ambientales como oportunidades de negocio en México hay muchas porque México es un país hay países igual de pobres de México pero que no tienen tampoco la otra parte de México que es la riqueza que tienen México es un país de contrastes donde por un lado tienes mucho dinero tienes muchos fondos tienes una estructura tienes un marco legal aceptable para hacer negocio pero por otro lado hay más de 50 millones de personas por debajo de la línea de pobreza entonces las oportunidades de hacer cosas ahí son enormes igual el tema ambiental pero nosotros y nosotros vemos el tema ambiental y social como más transversal yo no lo pondría como la tecnología y lo social porque nosotros pues muchas de las empresas que estamos viendo en el tema social lo están atacando con tecnología estamos como llevas educación a la gente que no tiene con tecnología cómo eres innovador en esos procesos pero ese es en nuestro ver es donde vemos un potencial de negocios muy muy grande coincido plenamente y me encanta la pregunta porque puede contrastar distintos enfoques en el caso de Venture Institute y su fondo Venture Partners nuestra especialidad es un corte distinto lo que hacemos nosotros es enfocarnos en incubación e inversión en innovación en servicios nosotros lo que creemos es que hay grandes oportunidades de hacer innovación en servicios y puede ser en distintas industrias donde donde invertimos en un cambio en los servicios la tecnología es un medio para llevar esa innovación en servicios pero lo que importa es qué problema estás resolviendo y el problema puede ser un problema de una población desatendida o un problema ambiental etcétera donde creemos que en nuestra tesis invertir en servicios puede requerir menos capital menos CAPEX que permite una posición más fuerte frente a los jugadores dominantes con grandes jugadores dominantes y entrarle por el lado de servicios creemos que favorece al pequeño que lo hace bien y que esa innovación es bastante defendible pero siempre somos conscientes lo que dicta el éxito o no de una empresa es que la propuesta de valor sea algo que el mercado valora y si esa propuesta de valor lo entregas a través de una tecnología que te permite defender esa posición pues bienvenida la tecnología pero la inversión en la tecnología per se el decir oye es que esto es bien valioso porque es una tecnología desarrollada en esta universidad y con 17 patentes en México y el mercado no lo quiere pues no lo quiere y no invertiríamos en algo así entonces nada más para poner esa diferencia clara bueno y viendo desde el punto de vista Guaira lo que invertimos es en tecnologías de información y comunicaciones pero es exacto ante lo mismo que comentan Fernando y Rodrigo o sea yo no invierto nada más porque alguien llega y me dice que tiene esta tecnología que hace esto tiene que responder a una necesidad y tiene que tener una diferenciación contra lo que hacen los demás si tiene esos dos conceptos y tiene un componente en el caso nuestro tecnológico importante y es simplemente porque nuestro conocimiento está en tecnología así como el conocimiento quizá de Rodrigo está en la parte social y ambiental pero yo también lo veo como algo transversal o sea nosotros tenemos dentro de los 10 proyectos que seleccionamos hoy hace rato tenemos dos proyectos que al rato te voy a platicar que tienen un aspecto social padrísimo tenemos algunos proyectos de servicio que seguramente le pasaremos a Fernando o sea no creo que una niega a la otra sino al contrario creo que una habilita a la otra complementarios ahí van bueno y ya para dejar que los asistentes los compañeros pregunten porque seguramente ya se cansaron de oír aquí al de la voz pero ya nada más por último en el caso de ustedes yo entiendo que hace muchos años a lo mejor buscábamos competencias técnicas en la gente en este caso bueno en los incubados en los proyectos que apoyamos a lo mejor hace 20 años se buscaba un muy buen ingeniero que fuera muy bueno para manejar tal o cual cosa tal o cual tecnología o tal o cual técnica y hoy creo no sé esa sería la pregunta creo que hoy estamos volteando a ver no solo hacia las capacidades duras o hacia las competencias duras sino también hacia las denominadas soft o suaves como habilidades interpersonales o como habilidades de lectura con el mercado habilidades de cercanía con el cliente de colaboración que en los proyectos que ustedes ven que habilidades del emprendedor pudieran hoy decirse si es que se permite el término decirse que destacan o que son más socorridas por quienes están en un momento dado con la decisión de meter un peso aquí o un peso acá podría decirse que ustedes buscan ciertas características en especial no que nieguen a las otras pero que hoy digas oye yo prefiero un chavo más así que así o no un chavo a lo mejor yo sí te puedo contestar eso muy fácil o sea para mí hay tres características o rasgos de emprendedores que me encantan el primero es optimismo o sea tiene que ser un cuate optimista al final de cuentas parte de la venta es optimismo es el crear en los demás el tener pasión por tu producto o sea todo eso es parte de un optimismo segundo persistencia un cuate que pueda superar barreras un cuate que que los problemas no lo destrocen y tercero en un lugar como México y en general para los emprendedores es la capacidad de adaptación la capacidad de improvisación de nuevo o sea te van a estar llegando problemas por todos lados es situacional tienes que resolver estas situaciones y para mí esas son tres características muy importantes la última es nada más que te guste lo que haces o sea si no le gusta al emprendedor lo que hace es muy difícil que transmita esa pasión y es muy difícil que haga todas las anteriores complemento lo que dice Marcos estoy de acuerdo tengo la fortuna de tener un pie metido en la academia y dar clases del tema y siempre empezamos nuestros programas educativos sobre emprendimiento con unas lecturas que asocian el emprendimiento con el liderazgo y el liderazgo con la inteligencia emocional que es un poco lo que tú señalabas las características que están muy estudiadas de inteligencia emocional que tienen que ver con empatía que tienen que ver con autocontrol que tienen que ver con este optimismo con habilidades sociales etcétera nos parecen a mi juicio son una buena definición de lo que reúne a un emprendedor con esa tenacidad con esa perseverancia con ese optimismo etcétera si importa mucho la inteligencia emocional porque es un reto a largo plazo y añadiría a nosotros nos importa mucho entender la diferencia entre desarrollar un producto y desarrollar una empresa queremos a alguien que pueda desarrollar una empresa es una organización y es una organización de seres humanos y entonces toda institución se crea a partir de seres humanos y entonces las habilidades de hacer construir empresa y no solo construir producto completar esa construcción de producto con la construcción de empresa nos fijamos mucho y creo que es una característica importante de un emprendedor yo no consigo esta no es cierto tenía que ver un poco de debate no es cierto yo vuelvo al tema creo que para mí lo que más valora un emprendedor es que tenga que se conozca bien o sea hay realmente cuando hablamos de estas pláticas de emprendimiento pensamos en el emprendedor que va a conseguir capital y va a crecer a mí me encantan los emprendimientos chicos también o sea yo siento que a veces el electrónico este tema hace daño porque queremos empujar a que todos todos siempre pongan el caso de Bill Gates el caso de Steve Jobs y a mí me encantan los casos también chicos o sea yo creo que cuando digo pongan los pies en la tierra es porque alguien oye yo quiero poner un restaurante es mi estilo de vida y te puede ir muy bien y muchas veces te puede ir mejor que un negocio grande yo creo que yo creo que yo creo que el que emprende tiene que antes de empezar emprender tienes que saber para qué vas a emprender quieres emprender para hacer dinero quieres emprender para tener un estilo de vida quieres emprender por el simple hecho de que te gusta emprender yo soy así a mí me gusta mucho emprender o quieres emprender porque tienes una necesidad o sea hay muchas muchas mujeres en México te emprenden porque porque tienen una necesidad de sacar a sus hijos adelante y de ahí han salido muchas empresas pero entonces yo creo que es bien importante que antes de emprender digas qué quiero de esto quiero estar atado a esta empresa los siguientes 10 años de mi vida o quiero hacer esto y venderlo hacerme millonario piensen qué quieren hacer y piensen también qué habilidades tienen para hacer eso no hay sabes que y a mí me han llegado emprendedores que me dicen oye voy a estar 5 años en el Nasdaq y leo el plan de negocio es lo mejor que he visto en mi vida y le ves a la persona y dices no no y de verdad me ha tocado gente así que es un plan de negocio impresionante impecable estudiaron todo pero lo ves a los ojos y dices pero no tienes no vas a llegar ni al primer paso que tienes que llegar para ser donde estás entonces yo creo que es bien importante que se conozcan que conozcan para qué quieren emprender y entonces lo hagan y yo creo que cualquiera puede emprender yo para decir alguna característica en especial realmente no la tengo yo creo que es un tema de conocerse cada quien el que estén guapas o guapos siempre ayuda bueno pues si están de acuerdo yo creo que aquí tenemos varios candidatos a emprender no sé si a incubarse o a acelerarse pero creo que tienen ustedes aquí enfrente a tres expertos pues de lo mejor que hay en el país con instituciones plenamente reconocidas y que seguramente este pues cualquiera mataría por tener aquí a tres caballeros de esta estatura así que por favor preguntas gracias muy buenas noches pues hace rato marcus en específico mencionabas que hacia dónde se está moviendo no la industria cómo la ves a mí me gustaría preguntarles específicamente bueno a los tres cuál es su plan de negocios es decir cuál es su modelo de negocios como incubadora o como aceleradora o bueno en el caso de Guaira también cómo hacen de esto un negocio mira nosotros es muy fácil nosotros agarramos e invertimos en una empresa una cierta cantidad que son 50 mil dólares cuando cuando lo seleccionamos invertimos alrededor de otros 70 mil dólares en servicios servicios que realmente son cuantificables desde una oficina contadores abogados etcétera tenemos un modelito que seguimos pasito a pasito donde primero probamos la o sea terminan una parte de la tecnología la salen y la aprueban en el mercado regresan pivotean un par de veces etcétera etcétera el típico modelito para salir y los ayudamos durante este proceso y a cambio de los servicios que le damos y el dinero que les damos nos quedamos con un porcentaje de la empresa que el rango es entre 5 y 10% nunca es más de 10 nunca es menos de 5 hasta ahora y lo que esperamos es que eventualmente esta empresa crezca y genere una salida financiera que es una de las cosas que nos faltan en México o sea no hay no hay una bolsa que sea muy bursátil es muy difícil salir a bolsa no hay una actividad fuerte de fusiones y adquisiciones en fin entonces tratamos no solo de buscar salidas en México también buscar salidas fuera y obviamente cuando esta empresa alguien la compra o sale a bolsa o la compra un fondo más grande o empieza a generar utilidades y dividendos nosotros esperamos recuperar el dinero que invertimos y quizá más para invertir en otras ese es más o menos el modelo de negocios en nuestro caso en Venture Institute es muy similar aunque simplemente tenemos la parte cuantificada de los servicios nosotros no tenemos la fortuna todavía de poder hacer una contribución en efectivo pero tenemos una parte cuantificada de servicios que está mucho más cargada a horas de consultoría de un staff que va llevando a través de una metodología igual más más corta más concentrada más intensiva en horas de presencia y un poco lo mismo que dice Marcos nosotros el tener nosotros igual cobramos un porcentaje entre el 5 y el 10% de las empresas que incubamos y tener un porcentaje en acciones tener un título accionario en una caja fuerte no me da no me sirve de nada eso no me da de comer y no paga la renta ni la luz lo que importa es convertir esas acciones en dinero al final entonces la necesidad de que se empiecen a generar salidas para los inversionistas sean inversionistas institucionales en rondas posteriores o sea la abuela en la ronda de Friends and Families o sea una incubadora es crítico para que esto se vuelva un modelo sostenible de largo plazo esas salidas cómo se van a dar pues en la medida que haya inversionistas que cachen las siguientes rondas y que permitan que las empresas vayan creciendo típicamente en empresas incubadas de alto impacto no estás buscando un modelo de dividendos esperas que la empresa crezca tanto que requiera todo el flujo que está generando para reinvertirse y mantener su ritmo de crecimiento entonces una recuperación vía dividendos por supuesto que es un escenario pero no es el escenario base en el que contemplamos nuestra recuperación y entonces el modelo de negocios de la incubadora de alto impacto tomando posiciones de equity depende de que haya suficientes salidas que permitan que se recupere la inversión con más con más con una utilidad y que esa utilidad y esa inversión se invierte en las siguientes generaciones y poco a poco vaya eso creciendo en nuestro caso pues realmente nosotros no le cobramos nada a las empresas nosotros nacimos con una misión muy social donde lo que queremos era mostrar que hacer inversiones en sectores ambientales sociales era tan rentable como las tradicionales entonces tenemos una ahora sí que un origen muy social y por eso no le cobramos nada a las empresas y también tenemos esta filosofía que creemos que si cobramos perdemos el derecho a escoger y para nosotros es bien importante escoger a los que realmente van a hacer el cambio nos fondeamos pues de muchas maneras tenemos algunos donantes que son fundaciones internacionales nacionales tenemos un fondo de capital que nos da flujo tenemos varias empresas una que se llama las páginas verdes que es un director de empresas ambientales hacemos foros entonces hacemos varias actividades que en su totalidad nos permite ser una empresa rentable y aún así seguir dando nuestros servicios gratuitamente otra pregunta por acá felicidades y gracias por su ponencia mi pregunta va más en cuanto a su experiencia cómo conocer la línea divisoria entre el tiempo que es una inversión para la empresa a cuando ya es un fracaso porque a pesar de que hay muchos que apenas van a iniciar pues no conocen este límite y caen en ese error sino pues es que tiene una idea errada a que cree que va a funcionar su empresa entonces o sea para mí esto es un arte no una ciencia es muy difícil saber cuándo cerrar una empresa sin embargo hay que saber reconocer cuando se te cierran las opciones cuando cuando como emprendedor realmente ya no tienes hacia dónde ir porque porque el daño se lo generas no sólo a ti sino también a la gente que está trabajando en la empresa es decir si no ves una luz al final del túnel si no hay una una puerta una oportunidad que puedas abrir si ya no hay nada que puedes hacer porque hay gente que patalea hasta acción del barco y luego en México además es muy chistoso porque en México dicen que cuando ves una luz al final del túnel tengas cuidado porque a veces es un tren que viene hacia ti entonces hay que quitarse más que correr hacia la luz pero yo más bien diría que es cuando se te acaban las opciones se agotan las opciones o pierdes ya esa esa motivación de buscar opciones mira no me no me discutieron hoy por acá bueno esto es más que nada pedirles opinión sobre una situación que yo he vivido es que temas de inversionistas o gente que apoya a emprendedores tienen muy mal visto el hecho de que el emprendedor tenga un proyecto alterno porque su argumento es que pierden el foco mi caso es que bueno yo vivo de mí mismo entonces lo que yo he hecho es creer un proyecto alterno que me da de comer pero no me quita el tiempo para otras cosas para poder emprender algo más cuál es su opinión sobre eso voy a dar mi opinión muy rápida porque abarqué la pregunta pasada yo creo que todo el mundo tiene derecho a trabajar y a tener un sustento el problema es que emprender es un camino muy difícil mucho más difícil que otros caminos y sé que todos sentimos que podemos ser multitaskeros y manejamos y fumamos y hablamos por teléfono al mismo tiempo pero manejar una empresa hace mucho más difícil el potencial de éxito entonces sí tiene que haber un momento en donde decidas enfocarte a una tener éxito en esa y luego quizá emprender otra esa es mi opinión a mí me gusta mucho lo que le llaman como lean startup ahorita estamos viendo una empresa que me gusta mucho cómo lo hicieron que es un grupo de tres personas que los tres trabajan y tenían una empresa en común entonces empezaron el negocio trabajando en las noches porque no el negocio no daba para pagar los sueldos que tenían entonces lo que hicieron es empezaron el negocio empezaron a vender todos trabajaban extroficialmente en sus horas ya libres y cuando el negocio dio contrataron para que uno saliera entonces salió a trabajar y empezó a agarrar el negocio y después ya cuando el negocio creció el segundo se salió y empezaron a hacer esta manera donde tampoco eches toda la carne al asador yo creo que como dicen esto es saber salir es un arte yo creo que tienes que saber mediarlo una opción es que vayas con tu inversionista y decirle oye quieres que esté 100% de mi tiempo pues págame para que esté 100% del tiempo muchas veces nosotros como inversionistas lo sabemos y muchas veces pues sabes que tienes que pagar un sueldo y sabes que para que esto funcione el emprendedor tienes que estar contento entonces yo creo que es algo que con el inversionista que tengas tendrías que platicarlo decir oye me gusta mucho pero necesito tener un sustento entonces muy probablemente ese inversionista te pueda pagar ese sustento con tal de que estés 100% en el proyecto gracias bueno yo quisiera nada más también abundar un poco en la respuesta muy rápido porque me parece que en el tema en el tema de financiamiento como en muchos otros creo que hay un ingrediente que es clave que es la transparencia y la comunicación el llegar con la honestidad como bien dice Rodrigo oye pues hay esto y como todo en la vida a veces es dual también tu postura me parece muy honesta así es la cosa y hay que comer y en fin pero también a veces hay que entender al inversionista el inversionista como decía Fernando al inicio de la plática también puede ser que tenga responsabilidades y también puede ser que tenga que rendir cuentas sobre el recurso que está ejerciendo y entonces a lo mejor si tú te pasas del otro lado también dirías oye a ver pero cuánto le vas a dedicar al otro que vas a hacer y a ver entonces yo creo que el antídoto eso es la transparencia y el entendimiento claro oye tengo estas necesidades y no es que yo quiera hacer otra cosa es una necesidad tú también tienes vamos a cruzarlas y vamos a llegar a un entendimiento para que esto funcione pero pues como todo en la vida hay sis y nos ¿hay alguna otra pregunta aquí? por aquí a mí me gustaría saber en su opinión está esta parte cuando uno es emprendedor del análisis sistemático todo lo que tiene que ver por ejemplo con con master business con el conocimiento con la ciencia para saber cómo se tienen que hacer las cosas y por otro lado está la parte de la intuición que la experiencia te va formando que uno trae entonces ¿cómo se puede hacer? ¿qué es lo mejor? o sea hacer una combinación te guías por uno o sea por ejemplo estadísticamente por ejemplo ustedes de las startups que han tenido ahí en las aceleradas incubadoras ¿cuáles son por ejemplo de los emprendedores? o sea estudiaron por ahí comentaron que viene uno que estudia un master business y se necesita tener este conocimiento de una maestría un doctorado para iniciar una empresa bien o fuerte o no es necesario? mi opinión de nuevo lo hemos enfatizado es caso por caso si quieres si tu emprendimiento es en un área especializada de una oportunidad en biotecnología pues sí el conocimiento doctoral de la molécula será bien importante si el emprendimiento es en un servicio que lo conoces como usuario pues quizá el conocimiento técnico no es tan importante las habilidades gerenciales las habilidades de management se aprenden con la experiencia y entonces pues en en general entre un emprendedor con menos experiencia uno con más experiencia pues el de más experiencia tiene más probabilidades de éxito todo de nuevo es relativo y son simplemente probabilidades pero no podríamos generalizar nosotros tenemos tenemos de todos los casos y el expertise académico importa cuando importa y y el conocimiento como usuario el chiste es entender bien el problema entender qué estás tratando de resolver y poder tener la empatía con los usuarios qué es lo que ellos qué es lo que ellos necesitan y si para para eso pues es más esa habilidad de observación de empatía de ponerte en el lugar y entender por qué está tu propuesta de valor siendo válida y después en el día a día la toma de decisiones pues entre más habilidades gerenciales tengas entre más conocimiento para poder tomar una buena decisión de marketing para poder tomar una decisión operativa o financiera pues es una ventaja frente a no tenerlo pero no dicta para nada si es sine qua non o sea todo suma para mí la intuición es lo más importante sin embargo no por eso hay que no tener conocimiento ahora no tienes que tener un máster digo Rodrigo está hablando de Bill Gates y de Steve Jobs ninguno de ellos se graduó de la universidad y son de los hombres más ricos del mundo y con las empresas más grandes del mundo y más exitosas ahora también puedes tener socios o sea tú puedes tener tú puedes ser por ejemplo un diseñador y tener un socio ingeniero y un socio administrador y entonces se complementa muy bien la empresa uno de los grandes errores que cometen los emprendedores es que se juntan tres ingenieros electrónicos y hacen una empresa porque no incluyen gente que tenga otros conocimientos complementarios no tienes tú por qué tener todo el conocimiento y como bien dice Fernando digo la experiencia te va a dar conocimiento eventualmente quizá más importante que la educación que la misma maestría no ¿qué problemas han tenido ¿qué problemas o fracasos han tenido en su experiencia como emprendedores? todos un ejemplo te voy a decir un fracaso por ejemplo yo tuve una empresa de tecnología que se llamó Simitel en donde habíamos desarrollado una tecnología súper avanzada que ruteaba llamadas por Skype de Skype queríamos hacer un call center mundial para gente que estuviera en su casa y tuviera el Skype prendido y le llegaban llamadas y las constaba estaba padrísimo la tecnología estaba impresionante avanzadísima tenía reconocimiento de voz mil cosas y lo que nos dimos cuenta un buen aprendizaje por ejemplo es que cuando un ingeniero hace algo sin responder a una necesidad sino por la porque tiene la capacidad de hacerlo y no porque ve que hay una necesidad en el mercado el proyecto va a fracasar entonces por ejemplo esa es una experiencia de aprendizaje otra es yo tuve México.com hace muchos años cuando empezaba apenas el internet pero no sabíamos nada de financiamiento cuando financiamos la empresa que por fin conseguimos millones de dólares por un porcentaje nos duró como dos semanas porque se cayó internet y empezó la burbuja se empezó a desinflar las empresas valían menos no supimos cómo manejarlo entonces de nuevo son cosas son cosas que si hoy las hiciera te garantizo que saldría mucho mejor librado pero eran experiencias que no tenía en ese entonces yo fui siete años director de un fondo de bienes raíces y tengo la experiencia de haber perdido 50 millones de dólares para mis inversionistas y me tomó un rato de terapia poderlo contar así abiertamente pero pero hay mucha hay mucha experiencia en hacer malas inversiones o en tener malos resultados de inversiones durante mucho tiempo entonces todavía en México a veces es tabú y la gente me dice pero no platiques eso escóndelo no lo pongas en tu currículo yo creo que me aportó muchísimo y tengo esa empatía de decir claro que he cometido errores y grandes y he perdido mucho dinero y a mis inversionistas actuales les digo como he perdido mucho dinero sé qué tienes que hacer para perderlo y qué tienes que hacer para no perderlo espero esta vez no hacerlo tan grande yo no he tenido ninguno no Igor N1000 que me vengan a la cabeza ahorita tenemos este negocio que se llama las páginas verdes que es un director de empresas ambientales y me acuerdo que alguna vez hicimos una inversión muy grande porque cuando estaba muy de moda los SMS yo no sé la tecnología para mí esto es como un mundo muy distinto pero de repente me dejé llevar porque oye tienes 200 mil usuarios y de repente alguien me dijo si mil te mandan un SMS y tú cobras tanto hicimos una inversión grande y nosotros tenemos estimados mira con que 2000 manda un SMS ya salimos ¿saben cuánto recibimos? dos lo cuento como una risa porque fue una cosa que fue un fracaso total pero y le invertimos dinero y pasa creo que lo vimos como nos reímos lo tenemos que intentar creo que toda la gente que nos conoce dice oye si está haciendo un directorio vinculas a empresas tienes que hacer algo así entonces como esos tengo otros 10 20 realmente creo que los fracasos los tienes todo el tiempo yo creo que depende qué tamaño quieres hacer tú tu fracaso y cómo lo hablas y no nada más yo creo que no nada más en los emprendimientos también en la vida personal pues cada quien magnifica o minifica sus errores yo creo que cómo los abordas es lo que te hace grande claro y quizás recordar que no es importante el error en sí sino el aprendizaje que obtienes de ese error y lo que puede socializar ese aprendizaje también en la medida de lo posible nadie experimenta en cabeza ajena hay una frase que me encanta dice pierde pero no pierdas la lección ¿no? sí 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 claro creo que eso es importante tenemos otra otra pregunta y micrófono ¿dónde anda? yo quisiera que nos dijeran cada uno en su perspectiva de vida para estos emprendedores qué recomendación básica les daría de acuerdo a esas experiencias porque si bien es cierto que los emprendedores escuchas es que estoy sobreviviendo es que estoy ¿por qué no cambiar esa forma de amargo llanto a algo más real? finalmente son gente con mucho talento demasiado talento a los cuales no se les ha dado voz voto ni siquiera muchos los han volteado a ver ustedes con esas experiencias acumuladas ¿qué recomendación darían ante esa ante esa situación una recomendación práctica? o sea ¿qué recomendaríamos a los emprendedores? sí a ese emprendedor que se queja que no lo voltean a ver bueno primero que se deje quejar ¿no? es la primera recomendación o sea la única recomendación que yo le daría a un emprendedor es emprende algo que te guste algo que tenga sentido para ti algo que crea un sentido algo que porque como hemos dicho en repetidas ocasiones no se trata del dinero el dinero viene después y hay una frase que me gusta mucho que le leía a los chavos de Guaira hoy en la mañana que era yo no sé el camino del éxito pero el camino al fracaso es tratar de complacer a todo mundo ¿no? entonces y ahí estaban hablando del instinto por eso el instinto es tan importante porque eventualmente eventualmente vas a tener que tomar una decisión cuando tú le preguntas a todo mundo qué hacer y qué consejo me das vas a acabar sintiéndote como un niño perdido en el bosque y que no sabes hacia dónde ir y todo el mundo te dice no ven por acá no ven por acá y te vuelves loco entonces mi recomendación es que no trates de complacer a todo mundo trata de seguir tu instinto ahora tu instinto puede ser muy malo y puede ser completamente erróneo date cuenta de eso y cambia pero esos serían los consejos que yo les daría coincido me parece que en primer lugar hay que ser muy conscientes y claros que no todo el mundo puede ser emprendedor y no todo el mundo debe ser emprendedor y que hay otros caminos que son igualmente válidos e igualmente dignos a mí escucho como este discurso de ay qué horror ser Godínez y me parece que es un poco falso y un poco exagerado por supuesto que es válido un desarrollo profesional en cualquier ámbito y mi formación de economista pues siempre pienso hay un costo de oportunidad de lo que decides hacer y hay siempre una alternativa y entonces siempre tener presente la alternativa es importante para tomar una buena decisión hoy estoy decidiendo seguir en este emprendimiento seguir dando un paso en esta dificultad económica o en este apretón dejando de hacer esta otra cosa que existe y que estoy conscientemente dejando de hacerla porque si nos cerramos puertas si nos decimos quemo todas las naves lo único que voy a hacer es esto aunque sea malo porque yo soy emprendedor y es lo único que me da reconocimiento social o satisfacción o lo que sea me parece que es un autoengaño y que puede llevar a una frustración o sea a mí me parece que como que fomentar a todos los jóvenes si crea tu propia empresa es el único camino válido puede generar un problema económico en la vida de estos jóvenes entonces siempre tener alternativas y tener esa tenacidad muy conectada a la realidad y pues si no va a satisfacer a todo mundo pero siempre ten conciencia de lo que estás haciendo no es no es kamikaze esto pero esa realidad se debe de dar en ciertos aspectos que normalmente el emprendedor a veces no conoce es decir pareciera que es muy fácil hacer una empresa pareciera que es muy fácil tener un grupo de empleados pareciera que es muy fácil que un proyecto lo acepten sin embargo lo que usted comenta ¿qué parámetros prácticos podría él determinar no dice no sabes que está soñando vuela a otro lugar profundizo primero no es fácil y hay mucha evidencia o sea la gran mayoría de los emprendimientos fracasan y eso debemos saberlo en emprendimientos tecnológicos y en emprendimientos sencillos y abrir un restaurante también tenemos más probabilidades de cerrar en el primer año que de mantenerse entonces pues no no es fácil este que esté que esté presente esa conciencia y que y un poco pues ir teniendo el balance cuánto cuánto tengo de tenacidad contra cuánto tengo de alternativa y cuánto es el costo de oportunidad que estoy teniendo de emprender esto te voy a dar dos parámetros prácticos esta es la fórmula para emprender por si quieren tomar nota ahí les va eso este era lo que quería la fórmula de cada uno de ustedes no es mía no es mía esta es de Guy Kawasaki pero a mí me encanta y para mí es es una prueba es una primera prueba de si lo que estás haciendo va a tener éxito o tiene posibilidades de éxito o no imagínate que que este eje el eje vertical es diferenciación es tu capacidad de ofrecer algo diferente que los demás si y este eje el eje horizontal es necesidad es decir alguien necesita lo que tú estás ofreciendo bueno la mayoría de las empresas a ver dónde creen que juegan dónde se ubican exacto en este eje aquí en esta esquina son empresas que esto todos tienen necesidad de tomar agua obviamente esto atiende una necesidad pero qué diferenciación entre esta y el agua Santa Clara es lo mismo unos dicen que viene de montaña y otros dicen que viene la verdad es que ni una de las dos viene de ninguno de esos lugares pero no importa pero el caso es que no hay ninguna diferenciación entonces cuando no hay ninguna diferenciación a pesar de que el producto atienda una necesidad el producto se ubica de este lado y compites por precio o compites porque haces más mercadotecnia más publicidad y una nueva empresa no tiene dinero para hacer mercadotecnia o publicidad y no va a ganar una guerra de precios entonces es muy difícil ganar cuando estás acá ahora vamos a ver el otro lado vamos a ver esa esquina de allá un producto que es totalmente diferenciado el único en el universo pero que nadie necesita eso se llama estúpido o sea y les voy a dar un ejemplo si ustedes se meten en internet y buscan DVD Rewind hay un regresador de DVDs en internet les voy a dejar un segundito para que lo piensen nadie necesita un regresador de DVDs los DVDs no se regresan pero existe este producto y es el único en el mundo eso está allá entonces obviamente a donde tienes que irte es a esa esquina si tu producto o servicio responde a una necesidad tu producto o servicio es lo ofreces con alguna diferenciación cualquiera que sea puede ser el invento puede ser bueno no el precio no pero puede ser el modelo de negocios etcétera lo que tú quieras es muy probable que con una buena ejecución vas a tener éxito entonces lo primero que yo haría es preguntarme si lo que estoy emprendiendo responde a una necesidad número uno y número dos si tiene una diferenciación si tiene esas dos pasa al siguiente paso ok esa parte que usted comenta esos dos parámetros son ideales pero también yo creo que hay una problemática que tiene la persona que emprende que no sabe comercializarlo no no señora no 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 se va a equivocar hay cien mil problemas que vienen después cien mil si pero el que te da dinero para que eso sirva es el dinero precisamente no 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 si bueno este es el paso uno y dos de cien mil o sea faltan muchos más pero 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 creo que es una muy buena prueba para validar si vale la pena emprender o no que al final y es bueno el análisis al final es se emprende porque se lleva al mercado algo que es necesario y que es y que es este diferenciado y que quieres resolver un problema no se emprende para ser emprendedor no sé si me explico la motivación tiene que ser para hacer un cambio no porque decidí ser emprendedor y ahora como ya decidí a ver qué se me ocurre para mantenerme en mi estatus de emprendedor es donde se vuelve un poco artificial la pregunta no bueno ya yo creo que ya hola buenas noches mi nombre es Priscila y yo tengo una bueno una duda que se hacen dos yo como como startup cuál es mi visión o sea a qué punto yo tengo que decir tengo que llegar ahí por ejemplo vemos noticias de que varias startups ya las vendieron y bueno esa es una y la otra es ustedes como aceleradoras cómo funciona eso o sea ustedes dicen nosotros buscamos a la empresa por ejemplo a Google o X empresa que te va a comprar si se puede realizar si estamos en una aceleradora o no o cómo funciona eso gracias bueno en nuestro caso te voy a hablar más de quizá del fondo de capital porque es donde realmente pensamos más en esto nosotros como fondo de capital cuando invertimos en una empresa los fondos de capital se tienen que salir o sea el fondo de capital no es nuestro socio de por vida el fondo busca invertir en tu empresa crecer junto contigo y después salirse de alguna manera entonces nosotros cuando invertimos siempre vemos si la empresa que vamos a invertir potencialmente podría tener una salida y no todas lo tienen puede ser una porque es muy chica y por más que crezca pues no hay un mercado secundario o es otra porque a lo mejor simplemente no existe un mercado secundario o hay otra que es muy fácil porque hay muchas empresas que están si tú haces un agua que es un poquito diferente pues sabes que si empieza a hacer ruido te va a llegar Coca-Cola y te va a comprar porque Coca-Cola para Coca-Cola es más fácil comprar empresas que son exitosas que desarrollaron los proyectos en muchos casos entonces depende mucho de la empresa depende mucho del tamaño depende mucho del sector y bueno nosotros como fondo si lo analizamos cuando vemos por ejemplo que no vemos una salida clara tratamos de estructurar algo más parecido a deuda algo que nos deje la salida clara desde un principio una última última pregunta ya para para cerrar el panel no se escucha no bueno sí ya una pregunta rápida para ustedes ¿qué startup mexicanas considerarían un modelo a seguir para aprender de ellas ya sea porque actualmente sean exitosas o porque estén llevando muy bien sus operaciones todas las de Guaira no todas las de Venture Institute pero la mayoría no a ver hay hay me parece interesante pensar hay un ecosistema de emprendedores de incubadoras de aceleradoras de fondos que tenemos nuestras nuestras empresas algunas muy visibles otras menos pero hay que reconocer que existen emprendedores y startups exitosas desde hace mucho tiempo en México esto no es novedad hay casos de gran éxito en aspectos tecnológicos y en aspectos no tecnológicos a mí me viene a la mente los hoteles City Express es un caso extraordinario donde en un año básicamente en seis años o en siete años de fundación a la bolsa y es uno de los grandes jugadores en la industria turística en tecnología hay y no son las más sexys no son las que en las portadas las revistas no son las que salen en todos los foros y ganan todos los concursos no necesariamente fíjate el flujo quienes están generando tracción en usuarios quienes están generando sexy no la prensa bueno igualmente nosotros en New Venture esto es una startup que como dice Fernando no es nada sexy es una empresa que hace teca vende maderas y plantaciones forestales y es una empresa que en cuatro años de ser una startup acabó en la bolsa de valores nosotros nos tocó acelerarla y es un caso muy exitoso pero igual tampoco es la empresa sexy tampoco es la empresa que está haciendo mucho ruido y hay muchos hay muchos startups muy interesantes voy a aprovechar para hacer un anuncio nosotros tenemos un programa que no somos aceleradora pero enfocar el sector de inversión de impacto de empresas ambientales sociales nos dimos cuenta que hay una gran necesidad de nuevos talentos y tenemos un proyecto que se llama Generación Impacto entonces para aquellos que tengan una startup métanse en Generación Impacto hay muchos apoyos mucho financiamiento entonces estar convocatoria creo que todavía una semana más abierta y pues aprovecho para hacer la invitación a que se metan ahorita decía Fernando que nos sorprendió mucho que tenemos ya más de 500 startups inscritas entonces nos emociona mucho que saber que hay 500 empresas por lo menos y que hemos encontrado porque seguramente habrá muchas más en sectores ambientales sociales no en startups entonces ojalá salgan de ahí muchos casos de éxitos también nada más para finalizar hay muchas empresas en México que han tenido un éxito que hay que admirar tienes a Banco Compartamos tienes a Softec por ejemplo en el área de tecnología tienes a Cinemex en el área de los cines o Cinépolis que son empresas que han conquistado el mundo de los cines Cinépolis a nivel mundial Cinemex en su momento en México pero la verdad es que hablando de startups para mí este es un ecosistema nuevo que tiene dos o tres años de madurez entonces para que realmente se generen casos de éxito creo que faltan dos o tres años y veremos en ese momento cuáles son las que hay que admirar ahorita hay muchas que están haciendo mucho ruido algunas de WIRE algunas de Venture Institute algunas de New Ventures la verdad es que tanto Rodrigo como Fernando como yo le vamos a México si me va bien a mí le va bien a ellos ¿por qué? porque México empieza a atraer inversión porque México empieza a atraer empresas atraer capitales entonces a final de cuentas a todos nos surge ver que nuestras empresas empiecen a madurar y tengan una salida interesante lo que sí es bien importante regresando a tu pregunta es que ningún inversionista va a invertir en tu proyecto solo para que tú vivas bien o sea a final de cuentas el inversionista quiere un retorno en su dinero a menos que el inversionista sea tu papá o tu marido ahí sí es otra cosa entonces sí tienes que buscar una salida y por supuesto que en las aceleradoras y en las incubadoras buscamos una salida ¿Eso tiene un tiempo? o sea se dicen son tres años o cuatro años de madurez bueno típicamente son de cinco a seis años típicamente pero hay empresas bueno vean ejemplos seguramente todos ustedes conocen Instagram Instagram en nueve meses se vendió seguramente todos jugaron draw something draw something en seis meses se vendió entonces digo siempre hay excepción digo no en México todavía pero eso es lo que estamos precisamente por lo que estamos trabajando los tres bueno los cuatro bueno y con eso finalizamos la mesa un muy fuerte aplauso para todos ellos aplausos 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 aplausos